El primer cohete impreso en 3D del mundo fue lanzado el miércoles, pero falló en alcanzar la órbita. El cohete no tripulado Terran-1 despegó de Cabo Cañaveral, Florida, a las 23.25 hora local, pero sufrió una anomalía durante la separación de la segunda etapa mientras se dirigía hacia la órbita terrestre baja. La empresa aeroespacial Relativity Space señaló que aunque el aparato no logró alcanzar la órbita, el lanzamiento del miércoles demostró que el cohete podía soportar los rigores del despegue. Terran-1 no llevaba una carga útil en su primer vuelo, pero eventualmente será capaz de poner hasta 1.250 kilogramos en órbita terrestre baja. El cohete mide 33 metros y medio de altura y tiene poco más de 2 metros de diámetro. El 85% de su masa está impresa en 3D con aleaciones de metal, incluidos los motores que utilizan oxígeno líquido y gas natural líquido. Relativity Space espera ingresar pronto al mercado aeroespacial con sus cohetes impresos en 3D, que según la compañía usan 100 veces menos piezas que los tradicionales y se pueden fabricar a partir de materias primas en solo 60 días.